Rey Guestas nació en México. Su nombre de luchador sería Rey Guestas. Luchó en muchas partes de México. Estuvo en luchas de apuestas como cuando junto a César Valentino perdieron sus cabelleras contra Warrior Steel 1 y Warrior Steel 2 en 1992. Perdió su cabellera contra Conan el mismo año.